Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión, una sesión otra vez marcada por el incremento de contagios de coronavirus en el mundo, las negociaciones sobre el Brexit y el posible paquete de estímulos económicos en Estados Unidos. Para hablar de todo ello, hoy contamos con Mónica Triana y Carlos Gil, analistas de trading de Estrategias de Inversión. Hola Mónica, hola Carlos. Hola, buenos días Laura. Buenos días. Los principales índices de parecen que hacen un alto en el camino después del triple récord que registraron el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq el pasado viernes. ¿Vuelven las dudas al otro lado del Atlántico por el incremento de casos de coronavirus? ¿Ya se ha descontado la aprobación de más ayudas económicas? ¿Creen que la incertidumbre por las nuevas tensiones entre Estados Unidos y China está afectando a las bolsas? ¿Qué niveles no deben perder los principales índices estadounidenses? Bueno, ayer hubo, como se ve aquí en el gráfico, hubo un alto en el camino, hubo una pequeña cesión y fundamentalmente se produjo debido a que Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría en el Senado, entonces dijo que los republicanos y demócratas todavía estaban buscando un camino a seguir en cuanto a la ayuda fiscal adicional. Entonces, en ese momento estaban en zona de máximo los índices, se vinieron bastante abajo y corrigieron. Entonces, es que los mercados están pendientes, por un lado, si hay buenas noticias, los mercados suben, pero cuando son malas noticias, como la esperanza de mayores ayudas fiscales, pues también lo entienden como bien. Ayer esto se vio truncado en cierta medida y por eso es por lo que se inició, pensamos, la corrección. Aparte que después de tener semejante subida, como podemos ver aquí en estos tramos tan fuertes, pues lo lógico es que haya un alto en el camino, haya una consolidación más que que siga subiendo indefinidamente. Es lógico que haya una una cesión. Entraron en convergencia los principales índices y lo que pensamos es que esto va a continuar en el medio plazo. Si viene a muy corto plazo, puede ser que tengamos una corrección y más aún, debido a que la semana que viene, el día 18 viernes, hay vencimientos de opciones y futuros, el último del año, y es muy importante. Entonces hay grandes posiciones y en esos momentos pues podría haber de aquí a entonces o incluso el mismo día podría haber recortes. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy los índices, los futuros de los índices en el mercado nocturno en Estados Unidos están también descendiendo ligeramente y técnicamente lo que estamos viendo es que el futuro del SP500 arriba a la izquierda, pues ayer hizo una envolvente bajista. Mucho más pronunciada fue abajo a la izquierda, el futuro del Nasdaq, que dejó una envolvente, una figura de vuelta en un día realmente potente y podría continuar. Entonces, ¿dónde nos podríamos empezar, digamos, a preocupar? Mientras tanto esas sesiones no deben de preocuparnos si en el futuro del SP500 no se pierde el 3.550, si no se pierde en el futuro del Dow Jones el 29.123 y en el futuro del Nasdaq el 11.800. Pero aún están lejanos, puede haber cesiones, pero no serían preocupantes. Si perdieran estas cifras que acabamos de nombrar, realmente podríamos empezar a pensar que habría ungido y que las cesiones podrían tener mayor cala. Entonces, en principio, no le vemos grandes problemas, aunque pueda haber caídas y esta tarde, pues tal y como están apuntando los futuros, parece que las podrían ver. En Europa, el foco se pone en las negociaciones del Brexit y en el conflicto del Ejecutivo Europeo con Polonia y Hungría para aprobar los presupuestos plurianuales. Con la Libra como principal protagonista, ¿en qué situación se encuentran las bolsas europeas en plena cuenta atrás para llegar a un acuerdo entre Bruselas y Londres? Bueno, esta noche pasada estuvieron negociando Ursula von der Leyen y Boris Johnson y las conversaciones las aplazaron hasta el domingo. Parece que les cuesta llegar a un acuerdo, pero yo creo que el mercado empieza a estar bastante aburrido del Brexit y pensamos que todos los escenarios, en principio, podrían estar descontados por parte del mercado. Y lo que sí que es importante es la reunión del Banco Central a ver qué es lo que se acaba decidiendo, porque el mercado está descontando unas expectativas del orden de los 500.000 millones adicionales por parte del Banco Central y esto, si no se cumpliera esa expectativa, pues podría dar movimientos importantes en los mercados. Entonces, si nosotros nos vamos a ver los gráficos del futuro del DAX y el futuro del Eurostox, vemos que se han lateralizado ambos futuros. Si bien están progresando todos los índices y futuros, tanto el CAC como el Eurostox, como el MIPTEL, etc., estos han progresado, pero el freno lo encontramos en el DAX. El DAX se ha frenado, le cuesta pasar el 13.461, que es clave, lo tiene que romper al alza para que los mercados europeos vayan al alza. Y lo que sí que es importante es que no pierdan por parte del futuro del DAX el 13.154 y por parte del Eurostox el 13.474. En el caso de que los perdieran, tendríamos una cesión. Mientras no supere el DAX, ese nivel que hemos dado de 13.461, pues lo lógico es que se lateralicen los precios, como ha estado sucediendo, y esa lateralización de precios es debida a las divergencias que se producen por el hecho de no alcanzar la ruptura que hemos cometido. En casa, el IBEX 35 intenta mantenerse por encima de los 8.200 puntos. En el corto plazo, ¿se han terminado las subidas del Selecio Español o es solo un alto en el camino hacia niveles superiores? Yo pienso que es un alto en el camino porque, al fin y al cabo, lo que ha hecho es desde la zona de mínimos, desde esta zona de aquí abajo, desde el 6.400 aproximadamente, ha hecho toda la subida en un solo tramo. Ha hecho una subida muy, muy importante y, en principio, si tuviera alguna cesión, tampoco nos preocuparía siempre y cuando no pierda el 38% de Fibonacci situado en 7.852 o el 50% que se sitúa en 7.561. Hasta esos momentos, lo que podemos considerar sería una cesión que, además, incluso, muchos lo dicen así, se considera sano para continuar la evolución del mercado. Entonces, en principio, tampoco es preocupante y, en función de lo que suceda con las ayudas del Banco Central, pues yo creo que esto podría continuar la alza o, en su defecto, recortar algo. Pero, mientras no pierda ese 7.500, no preocupa. Es ocasión para entrar, si se piensa entrar en mercado, digamos, a medio plazo. Hablando de divisas, no solo la libra es protagonista, también lo sigue siendo el euro, que retrocede desde máximos de 2018, aunque logra conservar el 1.20. ¿Se puede producir movimientos en la manera comunitaria dependiendo de lo que transmita en su discurso la presidenta del BCE, Christine Lavar? Pues, realmente, sí. Porque al euro, como es lógico, le afecta muchísimo cualquier reunión importante, como lo es la de hoy. En la rueda de prensa sabremos algo más y es prácticamente seguro que habrá algún tipo de reacción. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo. La verdad es que eso es un poco imprevisible. Pero, realmente, lo más importante es que, desde comienzos de año, más o menos desde este punto, el euro ha subido frente al dólar un 8,62%, lo cual es mucho. Y ha perdido, bueno, no ha conseguido superar esta resistencia en 1.21.54, la ha perdido y ahora simplemente está retrocediendo algo. Pero, realmente, lo importante es, a partir de hoy, qué es lo que pase. No solo en el momento en el que se vayan conociendo los datos, los comentarios y las decisiones del BCE en la rueda de prensa, sino, posteriormente, podría llegar a volver de nuevo a la senda alcista, que no la ha perdido. Esto simplemente es una ligera corrección que no llega ni al 23,6% de un retroceso de Fibonacci y volver a meterse en el camino de los 1.22. Todavía le queda, desde luego, mucho recorrido hasta el 1.25.55, que alcanzó en 2008. Y, bueno, pues, mientras que no pierda el 1.20, tampoco la corrección sería importante. O sea, fundamental esperar a ver lo que se comenta hoy. Tras las últimas subidas del indicador de la bolsa española, ¿consideráis interesante algún valor del mercado nacional para entrar? Pues, la verdad es que hay algunos valores que están en un momento interesante. Por ejemplo, Amadeus, tras todo este tramo de caída y llegar a estos mínimos en abril, ha retomado su tendencia alcista, con giro, y se ha situado recuperando el 61,8% del retroceso de toda la caída. Y, además, se ha situado, que esto es también importante, por encima de la medida de 200, no solo la sobrepasó con esta vela, esto es un gráfico semanal, sino que, posteriormente, continuó su camino alcista y está claramente situado por encima de la medida de 200. Es un valor interesante, es un valor fuerte, que ya ha recuperado alguna gran parte de lo perdido y el hecho de que esté ahora mismo retrocediendo hacia la medida de 200 puede ser, en la cercanía de la medida de 200, podemos encontrar quizá algún punto de apoyo interesante. Iberdrola también es un valor que merece la pena seguir. Por supuesto, como casi todos los valores sufrió en el crash, pero después no solo sobrepasó su máximo histórico, sino que está situado claramente por encima de este máximo histórico. Y, además, conserva su tendencia alcista desde el año, por lo menos, 2003, desde allá ya llevan muchos años, marcando su tendencia, por supuesto, con sus subidas y sus bajadas. Lo que pasa es que tenemos que elegir un poquito un buen momento para entrar. Y a nosotros, particularmente, no nos gusta entrar tan arriba, cerca de máximos históricos, pero esperar un cierto retroceso, pues, de un 38, un 23, es decir, hacia algún punto que sea algo sólido, podría darnos un entorno interesante para entrar. Si se iniciara un proceso correctivo y se perdiera el 10, ya tendríamos que ir con un poco más de cuidado y esperar un nuevo giro alcista. Por último, me parece la pena también comentar PharmaMar, que, bueno, realmente estas dos subidas, que le llevaron, pues, aquí a la cercanía de los 14 y casi a los 148 y 150 casi, no fueron debidas a medicinas ni a vacunas, o sea, medicinas relacionadas con el coronavirus, sino a medicamentos contra el Alzheimer y contra el cáncer. Y, realmente, en las compañías farmacéuticas, lo que tienen de bueno es que hay subidas súper exageradas, pero lo que tienen de malo es que son muy volátiles y también hay fuertes tramos bajistas. Pero tienen, tenía un nivel que se lo ha merendado en la semana pasada, que era en torno de 80, pero ahora tiene uno bastante sólido, en 65, que sería raro que perdiera. Pero ante una subida, perdón, ante una bajada tan brusca como momentos de volatilidad elevados, y, además, siendo un sector, pues, ya de por sí muy volátil, aunque lleguemos a un nivel que podemos considerar muy sólido, ya no lo podemos considerar como antes, como un proceso correctivo que origina un buen punto de entrada, sino que aquí, si esto gira de nuevo al alza, tendríamos que observar primero ese giro para poder encontrar un buen punto de entrada. En el mercado de materias primas, el oro se recupera tras las últimas caídas. ¿Veremos en el corto plazo los 1.900 dólares por onza? Pues yo creo que probablemente, porque ha cambiado mucho la situación, a pesar de que no nos lo parezca en el corto plazo, porque la semana pasada hablábamos de que estaba luchando contra la media de 200, la intentaba, bueno, pues, intentaba situarse por encima, y realmente en este gráfico se ve cómo, por supuesto, ha superado el problema de estar a punto de perder la media de 200, o sea, realmente la ha perdido, pero la recuperó enseguida, y se ha situado por encima de la línea media del canal bajista. Y realmente, desde esta mañana que ha tomado esta imagen, que estaba la cotización en 1839-2, no se ha variado gran cosa, pero es que hoy mismo con lo que se hable en el BCE y según lo que surja después en la rueda de prensa, precisamente al oro le afectan mucho todos estos temas, y por supuesto cualquier decisión de política monetaria, o de paquetes de estímulo, o cualquiera de las cosas que pueden surgir hoy, y hoy mismo puede, con un tirón, llegar aquí al 1900, porque realmente está bastante cerca. O sea, realmente es muy posible. Lo que pasa es que lo que hoy no sabemos, según lo que digan, es si el tirón que puede pegar al oro puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Pero hoy mismo podría llegar a los 1900. Si no llega hoy, lo más probable es que en pocos días o pocas semanas, desde luego, sí lo alcance. Muchas gracias, Mónica y Carlos, por estar una jornada más aquí con nosotros. Gracias, Aní, Laura. Muchas gracias, Laura. Y ustedes, ya lo saben, pueden seguir toda la actualidad de los mercados con los mejores análisis en estrategiasdeinversión.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!